Habrá gente, se ha ido a la marcadoria, se ha ido a la marcadoria hasta ahora, estamos a punto de... Esto es como el baloncesto, lo más importante, el marcador, el momento más importante de la cuenta atrás era esta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está mal, no? ¿Está mal o no? ¿En la buena? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué disparate! ¿Y la subas? ¿Cómo la subas? ¡Clima! ¡Has confundido los cuartos! Se está notando que hay... ¡Hemos hecho bien! Se está notando que está todo el mundo tranquilo. En la mente se nota que todo está controlado y que todo va bien. Marisa Aranjo. Marisa Aranjo. Y yo, hay gente en La Sexta, que hoy está viendo la tele, ha visto Salvados, ha visto todos los programas de La Sexta, y no nos ha visto nunca a nosotros. Nunca. No ha visto nunca al chiringuito. Hay gente que no me conoce. Emociones fuertes. Porque soy, digamos que, un poco la estrella del canal a mediodía. Pero, pero, hay gente que no os conoce a vosotros. No, no se vamos a presentar. No se vamos a presentar. Pero a mí me apuro presentar mucho. Vamos a ver, y os vais otra vez fuera, hago una presentación así que parezca histórica. Sí, sí, sí. Si te hace ilusión. Vale. Venga, vale. Bueno, buena noche. Adiós Nitro. Adiós Nitro. Adiós Nitro. Adiós Nitro. Vete, vete con ellos, vete. Vete con ellos, vete a la estrella, vete, vete. Bueno, Nitro. Adiós Nitro. Adiós Nitro. Adiós Nitro, eh. Adiós Nitro. Faltan 16 segundos. Ha sido fantástico. Cuatro meses fantásticos de emoción, de pelea, de mucha ilusión. En un canal que mucha gente no conocía, y un poquito, poco a poco, lo hemos ido haciendo. El cambio ahora, el cambio de la sexta, ya. Estamos en la sexta. Sí, 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 sí. Sí, en la sexta, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? No sé si nos conocéis, o me conocéis. Empezaremos aquí esta aventura, el chiringuito. Hasta ahora en Nitro, y desde hoy, en la sexta, cada noche, de madrugada, después de Buenafuente, nos vamos a encontrar aquí con un debate fantástico de fútbol, apasionado siempre. Una aventura nueva. Aquellos que ya conocéis el chiringuito, deciros que tengáis paciencia. Paciencia, porque empezaremos tarde, empezaremos sobre la una de la madrugada, después de Buenafuente, pero merecerá la pena, porque veréis el fútbol en HD. Qué bonito en HD, se ven todos los colores tan bonitos. Bueno, pues será esto, pero no tenemos la careta de entrada, que ya pensaba que empezamos con careta de entrada. No la hemos puesto hasta ahora, la tenemos. Ah, la ponemos ahora, venga, la careta, venga, vamos. La forma de participar, Irene Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josep? Otra vez. ¡Ilusión! Sí, es verdad, estamos en HD, ahora podemos, por fin, veis nuestras arrugas, la verdadera edad que tenemos. Exacto, por fin, seguramente de la tuya. De la tuya se la encuentro. Yo tengo 28 años. Bueno, podéis opinar con nosotros, aquí está nuestro hashtag, elchiringuito en la sexta. Por fin estamos en la sexta y podéis seguir opinando, como siempre, diciendo cosas, es verdad, ya era hora, nos ha costado. Bueno, todo esto, todos estos años han sido para acabar en la sexta, en realidad, Josep. Bueno, es una, sí, nunca se sabe, somos felices, vale. Almadilla, elchiringuito en la sexta.